¿Esta audición es para una marca vinagrada o para una alegre? Aspirante a ganar el premio Oscar, este fin de semana aterriza en las salas El Triángulo de la Tristeza, una película con escatológica sátira sobre la lucha de clases que deja igual de mal a ricos y a pobres con una tripulación de influencers y modelos que no ponen techo al lujo personas aisladas en sus problemas pero unidos en inesperados acontecimientos que ponen en peligro su confort. El éxito de un crucero de lujo depende de vosotros No quiero escuchar a nadie decir no ¿Por qué el amor? La ausencia de amor, el fin del amor, la necesidad de amor Ellas hablan, llega la gran pantalla, una historia de realidades reconocibles y violencia patriarcal que se mueve entre lo íntimo y lo colectivo entre lo particular y lo universal Un grupo de ocho mujeres en una colonia religiosa aislada en medio de Bolivia luchan por reconciliarse con su fe tras una serie de agresiones sexuales cometidas por los hombres de la misma colonia Un fin que firma Sara Poley y que atrapa al espectador en lo que podría ser una obra de teatro de temática feminista Estamos magulladas, aterrorizadas La esperanza en lo nuevo es buena Es mejor que el odio por lo conocido Que levante la mano alguna invitada que no se haya tirado a Arturo Vamos, con alegría, mira, ahí se te escapó una Unir a Miriam Ibarguren, Eduardo Casanova o la terremoto de Alcorcón en una comedia hilarante es sinónimo de éxito De la mano de Alfonso Albacete, este largometraje de 108 minutos nos traslada al continente americano Un padre que vuelve a pasar por el altar, eso sí, con una mujer que ha conocido por internet con diferencia de edad notable y un choque cultural extraordinario Mi novia es ella Yo soy Rosa, Rosario de Guadalupe, pero ya me pueden decir Rose, tú como la de Titani ¿Quieres que te enseñe lo más chingón de México? Eres un hombre interesante, Scott Lang Un nuevo episodio para ampliar el mundo Marvel Ant-Man nos adentra en el reino cuántico donde los protagonistas interactúan con extrañas criaturas y se embarcan en una aventura que va más allá de los límites de lo que creían posible ¿Quién eres? Soy el único que puede darte eso que tanto quieres ¿El qué?